Regresa la Fórmula 1 al continente americano, así es amigos, solamente falta una semanita, semana y media para que arranque este gran premio de Austin que da así pie a este triplete de carreras en nuestro país. Después de Austin sigue México y cerramos con Brasil. Y el piloto mexicano ya empieza a dar su opinión de qué es lo que espera para estas dos carreras, así las enfoca Sergio Pérez y el piloto mexicano está muy convencido de que van a ser buenas carreras. Tanto Austin, sabemos que prácticamente es la segunda casa de Sergio Pérez, cuando no estaba el GP de México, Austin era prácticamente local Sergio Pérez. Ahora viene también el GP de México y espera que en estas dos carreras, donde va a estar, amigos, enfrente de mucha, de mucha gente que lo apoya en todos los sentidos, sobre todo en el GP de México, espera tener un buen resultado. ¿Cómo vienen los autódromos para Sergio Pérez? El Cota le sienta bien a Sergio, un circuito, amigos, que también tiene mucha velocidad. Esperemos que ese Red Bull tenga con qué responder y llegamos a México. Ahí, amigos, el piloto mexicano como que tiene clavado una espina después de lo que pasó en el año anterior con esa arrancada donde arriesgó todo y lamentablemente quedó fuera. El piloto mexicano está mentalizado que esas próximas carreras van a ser muy fuertes y va directamente, tiene la mentalidad de poder triunfar en estas pistas. Muchas gracias por sergio Pérez y el tema que traemos en este video. Bienvenidos al mundo de la Fórmula 1. Esto es Rick's Speed. Amigos, yo todavía no me quiero alocar, todavía no me quiero emocionar, pero ya falta muy poco para que podamos disfrutar de nuestro gran premio, amigos. Estamos prácticamente a dos semanas y media, ya unos cuantos días, para que podamos disfrutar toda la emoción de nuestro GP. Pero antes de eso viene Austin, la carrera donde también Sergio Pérez se siente prácticamente como local, porque obviamente por la cercanía de nuestro país, porque hay muchos, muchos paisanos que lo van a apoyar con todo a Sergio Pérez. Y aparte es un circuito, una pista que da buenas carreras, una pista que de verdad, si tienes el auto competitivo y obviamente tienes el talento, puedes hacer magia en esa pista. Y precisamente Sergio Pérez sabe que el GP de Austin es un gran escenario para que Sergio Pérez pueda regresar a la senda del triunfo. Es cierto, después de ver Singapur, deja muchas dudas, pero Choco también enfoca, amigos, ahorita que escuchemos palabras de lo que pasó en Bakú. Sabemos que en Bakú Sergio prácticamente estaba luchando incluso por la victoria, estaba directamente en el podio. Sabemos lo que pasó al final, pero ese auto era realmente competitivo. Y esperamos, señores, que precisamente ese auto de Bakú es el que le den a Sergio Pérez, me refiero a la configuración de estas bazookas y todo este rollo. Y aparte, amigos, con lo nuevo que trae Red Bull, recuerden que este equipo trae alerones ya diferentes, todo el alerón delantero es diferente, incluso se habla que es alerón flexible, tal cual, y cambiaron también el piso. Es importante, amigos, que para estas seis carreras que restan, tanto el piloto mexicano como Matt Verstappen, tengan un auto con que competir. Y sobre todo con Checo, ¿no? Ya que Sergio, amigos, se está presentando ante su gente y eso es un plus para cualquier piloto. Checo, como sabemos, es prácticamente local en los tres lugares. Bueno, más bien cuatro. Canadá, que ya pasó. Hoy también en Austin, obviamente en México y terminamos con Brasil. Entonces, esas carreras son fundamentales para Sergio y el piloto mexicano siempre va a dar un plus, sobre todo porque sabe que se encuentra ante su gente. Vamos a escuchar lo que comenta Sergio, la forma en que van a afrontar estas carreras, pero sobre todo, amigos, yo quiero ver a un Sergio como lo vimos en Bakú. Con esa actitud que viene directamente seguro de lo que estaba haciendo. Esperemos definitivamente que el equipo quiera apoyar con todo a Sergio, que le den el auto que necesita el piloto mexicano y que puedan dar un gran espectáculo ante toda la gente. Que primero, Dios, amigos, ahí estaremos en el próximo GP de México ya en unos cuantos días. Vamos a escuchar lo que comenta Sergio para las próximas carreras. El objetivo para mí en las próximas dos carreras será pelear por la victoria. Así, amigos, directamente. Esperemos estar competitivos. Hemos venido mejorando, especialmente en Bakú. Fue una pista muy buena, un gran premio muy bueno. Entonces, yo creo que para las carreras que vienen hemos encontrado muchas cosas que sin duda nos pueden ayudar bastante. Es lo que comenta Sergio Pérez, que espera, amigos, que estas cuestiones que encontraban en el auto, sobre todo comparando carreras como la de Bakú y Singapur, que fueron completamente distintas. Porque, repito, amigos, vemos que son dos autos distintos, el que le dan a Sergio Pérez en una carrera y otra. Yo espero que ya Red Bull, amigos, se decida, lo hemos comentado mucho en el canal, que se decida a darle el auto que la sienta Sergio Pérez. Que se olviden por un momento de lo que le beneficia a Max, que a Max le den el auto que quiera. No tenemos problema con eso. El mejor auto para Max, pero también que le den el mejor auto para Sergio. Si ya en estas dos carreras, que también hay que decirlo, fueron pistas diferentes. Pero si en estas dos carreras viste que el auto que trae bazookas es el que le funciona a Sergio, déjale ese auto y sobre ese trabajas. Sobre esa base vas acomodando cosas. Porque si solamente te basas en que en Bakú el auto le funcionó a Checo y no a Max, y después por eso lo cambias a Singapur, pues a menos nunca van a llegar a nada. Si Max le funciona al otro auto, déjaselo. Pero a Sergio dale con el que puedas dar mayor rendimiento al piloto mexicano. Esperemos que estos ajustes que van a traer, tuvieron tiempo para trabajar precisamente en el equipo de Red Bull en el auto de Sergio, definitivamente le funcionen. Porque Sergio quiere dar espectáculo. No quiere retirarse, amigos, ojo, de esta temporada sin una victoria. Ya pasaron dos pistas, las más emblemáticas para Checo en cuestión de poder salir victorioso, Bakú y Singapur, en las cuales ya ha ganado. Sobre todo Bakú, amigos, sabemos que Sergio Pérez ahí recibió el mote del rey de los circuitos callejeros, no el rey de las calles. Y sin duda estaba ahí peleando por la victoria. Ya sabemos lo que pasó con Sainz. Pero en Singapur sí hubo un bajón muy fuerte. Ahora vienen, amigos, otros dos plus para Sergio, que es Austin en México, donde prácticamente es local. Están de su gente. Y esa fuerza, amigos, creo que va a ser muy importante para Checo. Pero depende, como todos lo sabemos, de que le entreguen un buen auto. Red Bull, amigos, ya no va a tener más oportunidades que esta. De encontrar unos buenos autos para las seis carreras que restan. Y de ahí se va a definir qué campeonatos pueden retener. El de Constructores se ve muy difícil. Si le dan el auto a Sergio, bien para él, y el auto bien para Max, definitivamente pueden luchar por el campeonato. Pero si se enfocan solamente en el auto para Max, va a ser muy difícil que lo puedan conseguir. Y obviamente Red Bull lo que va a querer es apoyar a Max con todo. Entonces vamos a ver qué decide este equipo. Todo depende de cómo vean las cosas, qué es lo más importante para ellos. Pero, amigos, que sin duda, incluso para apoyar a Max, necesitan tener también a un piloto fuerte en Sergio Pérez. ¿Y cómo hace ser fuerte el piloto? Simplemente dándole un buen auto. Porque, amigos, ahorita no podemos estar a estas alturas pensando todavía que es el piloto el que nos está rindiendo. Todos lo sabemos que es el auto que le entregan a veces bien, a veces mal, a veces muy mal. Y ahora no sabemos con qué van a salir para estas dos carreras, ¿no? Ojalá, amigos, que en esta gira de nuestro país, de nuestro continente, pues el equipo de Red Bull le entregue el mejor auto posible para el piloto mexicano. Y sí, ¿por qué no? Si le entran a ese auto, amigos, Sergio Pérez va a querer aprovechar estas oportunidades para pensar en la victoria. ¿Ustedes qué opinan de esto, amigos? Déjenme sus comentarios. Como siempre, apóyanos con like y suscripciones. Soy su amigo Riz Speed. Nos vemos en las pistas. Saludos. Bye. Saludos.